Estamos trabajando en toda la provincia con las obras de asfalto sobre empedrado, que es pavimentación urbana. En este caso estamos trabajando en Iguazuno, se están completando las 30 primeras cuadras de asfalto sobre empedrado. Hoy estamos en Barrio Florida, ya terminamos el barrio cercano, digamos, y seguimos por el Obrero, que justamente nos van a restar 10 cuadras más y continuar por la calle Córdoba. Son todas cuadras que conectan, que dan calidad de vida a los vecinos del barrio, como si también dan seguridad, porque hoy teníamos las cuadras empedradas, las cuales al pasar al asfalto hacen que la circulación y la conectividad sea más fluida y segura. También vemos que se ha realizado parte del bacheo de algunos asfaltos ya existentes en la ciudad. Sí, también venimos trabajando con el mantenimiento de las cuadras y calles asfaltadas, en las cuales es un trabajo previo que siempre se hace, el bacheo pertinente en cada sector para que luego pasemos a la repavimentación.